¡Mamá! Cayó orina en la cama de sus padres barra castigado. Solicitado por Gavin Madelar. Inspirado por Eric Anderson. ¡Rosin es un imbécil! ¡Ja! Sé lo que debo hacer. Me pondré mi disfraz, Rosin. Orinaré en la cama de mis padres. Su cama olerá a orina. Este es el plan W en mi libro de ideas malvadas. ¡Ja ja 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 ja! Cayó, deja de quejarte. ¿Puedes escuchar a Maneskin y Milei Cirrus más tarde? Cayó, cállate. Quiero divertirme amigo. Sí. ¿Puedes dejar de hablar? Me estoy distrayendo con tu voz. Por favor, cállate. Llegamos a casa desde Walmart a Salo. Muchos malos conductores están en la carretera hoy en día. Sí, estoy de acuerdo Boris. Vamos a llevar las cosas adentro. Va a llover pronto. Tenemos tres bolsas. Muy bien, pongamos comida en los gabinetes. Pondré la leche en el refrigerador después de eso. Veré lo que Rosy y Kaiyou están haciendo. ¡Puaj! ¿Doris? ¿Qué es ese odor horrible? Huele a orina aquí. Veo líquido amarillo en nuestra cama. Creo que Gilbert orinó en la cama. ¿Doris? No creo que el gato lo haya hecho. ¿Por qué Gilbert no orina en los muebles? Si Gilbert no lo hizo, ¿quién lo hizo? Yo no lo hice. No sé. Le preguntaré a Kaiyou y Rosy si orinaron en la cama. Ok, lo que sea. ¿Rosy? ¿Orinaste en mi cama? Mi cama huele a orina ahora. El líquido es amarillo. ¿Orinaste en él? Si lo hiciste, serás castigado por 5.849.829 días. No papá, no oriné en tu fea cama. Estoy viendo The Out House. No me mientas. No, no te estoy mintiendo. No oriné en tu cama. Estoy viendo una caricatura. No, papá. Rosy estás mintiendo. ¿Puedo ver a las cámaras de seguridad? Sí. ¿Rosy? ¿Orinaste en mi cama? Eres castigado por 5.849.829 días. Hurra. Rosy es un castigado. Tengo una muy buena idea. Robaré el mal dinero de mi papá. Es un idiota al que le gusta castigarme todo el tiempo. Kaiyou. ¿Cómo te atreves a insultarme? Eres castigado, 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 castigado. Eres castigado por 8.382.938 días, 37.289 minutos, 272.839 segundos y 83.829 milisegundos. Y doblaje por Candian y Dubbing Studios. ¡Gracias!